La Biblia La Biblia Quiero saber que te fue de tu vida Quiero saber si todo se o liria Para volver a empezar Yo siempre yo digo tu amo hasta el final Que seguro yo estaba que tú no me quieras Hoy hay veces que ya no acabo que no darías Para volver a empezar Daré gracias pero porque más Que me iba a decir que una vez te pediría Que hoy hay venido Solo siete de su notaria Para volver A el desay When they begin They begin Quiero sentir Quiero sentir Las cosas de siempre Quiero sentir Las cosas de siempre Pero saber Yo con siempre digo cuando tu amor hasta el final Que seguro estaba que tu amor te guía Hoy al ver que ya no acabo que no daría Para volver a empezar Gracias, gracias, quiero un poco más Y en mi parece que una vez te perdería Hoy al ver que ya no acabo que no daría Para volver a empezar Yo con siempre llegó con tu amor hasta el final Que seguro estaba que tu amor me guía Hoy al ver que ya no acabo que no daría Para volver a empezar Yo con siempre bailo